que naturaleza tan bonita los árboles bailando porque es un día soleado bonito, verde las guayabas están por por madurar un día de estos está cargado el guayabo junto con los zapales allá las flores relajándose con el sol la azalia tomates el aguacate reenverdeciendo una buena sombra queda el guayabo de diferente estilo limón las uvas están por llegar ya mero están las uvas estamos esperándolas wow 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 mucha uva clave el pérsimo listo para dar wow digo más bien ya dio pero más bien para madurar también ricas estas bien ricas que están saludos saludos a luz mi raza Gracias por ver el video.